Cuánta gente, y pensar que cada cabeza es su mundo, con sus ocupaciones, sus problemas. Claro, a todos nos gustaría que las cosas estuvieran mejor, pero estamos tan preocupados echándonos la culpa de todo lo que pasa, que nos olvidamos que los grandes cambios empiezan con cosas tan pequeñitas, como una sonrisa. Imagínate un gobierno que funcione como todos queremos que funcione. Yo ya cambié. Secretaría de la Función Pública. ¡Gracias!